Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de reactivación económica sobre el rol de los gobiernos locales en la reactivación del empleo en nuestras ciudades. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades y les damos la más cordial bienvenida por acompañarnos hoy. En un mensaje logístico en la parte inferior de sus pantallas tienen el símbolo del mundo y allí pueden encontrar interpretación en inglés, interpretación en portugués, por favor. Con esta serie de reactivación económica de la Red de Ciudades buscamos fortalecer la capacidad institucional y financiera de las ciudades de América Latina y el Caribe por medio de programas y actividades relacionadas con el desarrollo económico local, la generación de empleo y mecanismos innovadores de financiamiento con el sector privado. Previo a la llegada del COVID, en la economía de América Latina y el Caribe ya teníamos dificultades. Se había registrado un deterioro significativo del Producto Interno Bruto per cápita de la región, así como un aumento de la informalidad laboral que ya alcanzaba más del 50% de los trabajadores. Uno de los principales impactos de esta crisis ha sido la pérdida significativa de los empleos. De acuerdo con el Observatorio Laboral, el COVID-19 del BID, se llegaron a perder 31 millones de empleos en nuestra región. Estas pérdidas han tenido un impacto exacerbado sobre las poblaciones más vulnerables, como es el caso de las mujeres y de los jóvenes. En este contexto, los programas y herramientas de capacitación, vinculación y reinserción laboral constituyen herramientas claves para promover la reactivación económica a nivel local. El objetivo de este webinar de hoy es destacar el rol fundamental que desempeñan las ciudades en la reactivación del empleo e intercambiar distintas herramientas con las que se cuentan para ello. Antes de comenzar, quisiera contarles el formato del taller y darles unas breves instrucciones. En la primera parte, tendremos la presentación de Karim Magure, que es la jefa de la División de Empleo Local, Habilidades e Innovación Social de la OECD, quien nos ofrecerá una panorámica global sobre el rol de las ciudades como agentes en la generación de empleo. Seguidamente, tendremos un conversatorio que será moderado por Illano Cruz Aguayo, quien es especialista de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que escucharemos sobre tres herramientas para la generación de empleo en la región. Los invitamos a enviar sus preguntas para que nuestros panelistas, por medio del chat, puedan contestarlas. Sin más, los dejo con Illano, quien nos dará una breve introducción a este webinar. Y muchísimas gracias, Illano, por acompañarnos hoy. Adelante. Esto es un tema fundamental para nosotros en la región, no solamente para el BIDO, obviamente, sino para todos los gobiernos de nuestra región, de América Latina y del Caribe, y otras organizaciones internacionales. Como ya nos venía diciendo María Camila, la región de Latinoamérica y del Caribe ya sufría de temas muy complicados en términos de mercados laborales. Estos son temas complicados de informalidad. Camila mencionó casi un 50%. Sin embargo, hay países que tenemos hasta un 70, 80% de informalidad. Esto se ve aún más acentuado en poblaciones vulnerables. Y en ello nos estamos refiriendo a mujeres y a jóvenes. La pandemia le pegó directamente a todos los trabajadores, pero aún más a estos trabajadores vulnerables. Y si bien es cierto que los gobiernos nacionales o los gobiernos a nivel federal tienen herramientas económicas tanto monetarias como fiscales, etcétera, los gobiernos subnacionales, los gobiernos a nivel municipal, y muy especialmente las ciudades, pueden hacer, tienen herramientas muy importantes para aprovechar también su potencial en la lucha contra esta crisis de desempleo y subempleo. Tres herramientas que les voy a comentar rápidamente y voy a pasar ya a nuestra presentadora principal y a nuestros panelistas, son el primero, las políticas activas de empleo. Una ciudad puede tener, por ejemplo, sistemas en los cuales los buscadores de empleo se encuentren con personas que están buscando, tienen vacantes para estos empleos. Segundo, un tema de habilidades. Las ciudades y los estados tienen mucha más información sobre el tipo de habilidades que se están demandando en los mercados locales. Y tercero, un tema también que tiene que ver directamente con la urbanidad y el transporte. Por ejemplo, hay un programa muy interesante en Bogotá en donde se midió que la distancia para las mujeres entre el metro y entre diferentes centros de cuidado infantil afecta muchísimo el que estas mujeres puedan acceder a empleos decentes. Sin más, de nuevo agradecerles, le voy a dar la palabra a Karen Maguire y después en el resto de nuestros panelistas. Karen es la Head of the Local Employment Skills and Social Innovation in the Division of the Center of Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities. Espero no haber completamente destrozado tu título, Karen. Vamos a tener también a María Paulina Gómez, que es la Directora de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Tendremos también la participación de Mario Valerio Pérez Goyaz, que es el Secretario de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Jalisco, de México. Y también tendremos la participación de Nicolás Giannelloni, Secretario de Desarrollo Humano de Rosario, Argentina. Muchas gracias de nuevo y Karen, tienes la palabra. Thank you so much for welcoming me here and thank you again to the IDB for organizing this really topical event. I'm just going to go and share my screen real quick to start the presentation. And again, I apologize up front for speaking in English, but I understand that there's a translation to help you through that. Just getting it set up here. There we go. So just as a note that was mentioned, you know, the OECD giving a global perspective. And I just want to highlight and remind people that the last two members to join the OECD are Costa Rica and Colombia. So we're pleased to welcome even more countries from Latin America within the OECD. So as they mentioned, I'm from a place within the OECD that really thinks about what is the role of cities? What is the role of entrepreneurship? How can we do, as was just mentioned, that those local interactions and local solutions to make things work for both activating employment and broader local economic development issues? So the program that I manage, the Local Employment Economic Development Program, tries to look at this angle from a jobs and skills consideration, working with both employers and employees, thinking about how policies can help make this happen. We also look at issues of the social economy and social innovation, which is particularly important for those workers who are struggling to access the labor market or those who might have completely dropped out or are inactive for other reasons. And we also look at some issues associated with entrepreneurship and how to support all different groups in their opportunities for creating employment for themselves and for others through the vehicle of entrepreneurship. And then lots of other issues associated with local economic development, where we really think about firms and workers together in order to ensure this cohesive ecosystem for skills and for employment. So really, it's just to note that this is the place in the OECD to interact with cities such as those that are here with us today to talk about these issues and make sure that the needs and issues of cities and other localities and subnational governments are heard within the wider OECD policy debates. So what are some of the challenges? And we just heard a couple of those comments a moment ago and some statistics. Maybe I will just highlight a couple of differences also with this crisis relative to other crises for our background thinking on the role of local for employment. So the first is just the scale and the timing, which are rather unusual for hitting a lot of countries around the same time. Massive drops. The initial drops in hours worked at the beginning of the crisis was by a factor of 10 across the OECD. The place dynamics of this crisis may be a little bit different. We see, of course, a lot of challenges with cities that have a lot of service sector jobs that when there are lockdowns and reduced activity, those jobs are no longer required. And then we also have a challenge where with the recovery and prior crises, tourism has been one of the strong levers, which we are now seeing has been a challenge and might take a while to get back up. So some other differences in terms of the people that are affected, of course, youth, low skill, those are what we call the usual suspects in these kinds of crises. But the special issues for women have come up. And of course, as was mentioned with informal workers, the even greater challenges associated with this crisis. And as digitalization is an issue for any crisis, firms start thinking about how to digitalize and automize more. But COVID has really supercharged this trend. And we see that in surveys of firms and in just practices and how many people are even teleworking and no longer going to the office every day. So, you know, we just heard some context for Latin America and of course, across the OECD, there are challenges with low productivity and job polarization. In other words, what to do with this middle's tranche, this middle class. So I won't go into more details here, but because you're on the front lines and so you know what your situation is locally. But I wanted to give you a little perspective on what is happening a bit in terms of how local governments are getting engaged and what are the resources and tools that they've been using. Now, you don't have to use a magnifying glass on your screen. So please keep in mind, this is just an illustration. If you just notice that there are some red bars and that those red bars are rather spread out. And that's just to give you a sense of the spending as a share of total government spending done by subnational governments in Latin American countries. And this is just to highlight the diversity of really resources and tools in order to support employment and skills work. And also just in terms of these global challenges of how to deliver employment services, what we really see is actually a very diverse set of models. But one trend that we do see across many countries is an increasing interest in the local role and a real recognition of how critical that is to meet even national policy goals and cities concentrating the large share of population and economic activity even more important. So these models, whether they're networks of public and private providers, whether it's just decentralized to a subnational government, whether it's just working with the local branch of a national ministry, or whether it's sharing those competences. And we have examples of all of these across the OECD. But they all have implications for what concrete tools local governments can then and what measures they can take in order to address this challenge of reactivation that was raised. So of course, these are a bit of perhaps cliche in some of the events that you're participating in about building back better. But we just wanted to highlight, of course, that the work that we're doing at the OECD is looking at different ways of resisting the shock and cushioning the shock. And the local role here is really important in terms of both giving access to information about what are national programs, but also the lot of action in direct response, whether it's trying to match people to jobs or provide direct services in an emergency fashion. In terms of the recovery, the big message that comes out is, of course, how to prevent the long-term scarring for those that are affected because there's an issue that the more that people are not active, whether in the formal or informal economy, but the more that they are long-term unemployed, the more likely they could become inactive and drop out and are much harder to serve and reintegrate. So that's a big concern across the OECD. And then we also highlight that this, for some cities, it's really an opportunity to rethink things, whether it's the way that urban transport is designed because of how workers go to their offices or how their economic growth model, which in some cases maybe had a high tourism component that has really taken a hit with the crisis, how to rethink some of those broader strategies. So in terms of the kinds of things that we're seeing, well, first is how to better link people with jobs in these unusual circumstances and really addressing problems of accessibility and responding to increased demands. And so, of course, there's been a lot of discussion about how to engage with people through these multi-channel deliveries. A lot of national employment services, local offices are really thinking about how to serve through digital means and what that will have as an implication for those that are perhaps more disadvantaged. Another big issue that is on the discussion table more and more that we're seeing in countries is how locally where they're not only they have more information and they have the networks and the knowledge that was mentioned, but maybe the ability to also help better integrate social and employment services and also this knowledge to work with employers and really help with sometimes these sector-based interventions of what's important for the local economy. And I have a couple of examples here, but I'm really excited to learn about the examples that the fellow panelists will raise. I just highlight the importance that has come up about really thinking about for those sectors that are undergoing transitions, how to help with a top-off training. And I'll just give you one example. You know, several countries have looked at, okay, well, flight attendants couldn't work at that time, but they have a lot of skills that were very linked to sort of supporting people and welcoming people and they have been rapidly transformed in skills in order to support the healthcare sector. So that's just one example. Another example of the trend we're seeing is enhancing education and training systems to be more inclusive and here there's been an effort and we have a guidebook that'll come out later this year that might be helpful for cities in thinking about different examples and what they're doing to target different populations in different sectors in order to really meet these needs, especially in light of COVID results. Another point here, and I'm just going to move the, there we go, is just different measures for adapting to the crisis and the implications that has for different educational institutions and delivery mechanisms and then just really this overarching coordination and just a lot of countries are also in recovery packages spending money on infrastructure. So I highlight, for example, from Sydney, Australia, where this inclusion element is a really critical part of their, of their infrastructure building and apprenticeships in particular as part of that. Lots of other examples and focusing, for example, on youth in Denmark or digital skills and how to target those evolving labor market needs which started pre-COVID and are going to be accelerated post-COVID. And then just to highlight as well, this making full use of the social economy. This is an area where we think it's been underdeveloped in many policy debates and in this rethinking of how we serve our economic development and our local employment needs that the social economy it's not only there to help repair and fix problems, it's also a really powerful lever to help transform. And this is why a lot of movements across countries these days are looking at how to improve the legal frameworks in order to make sure that the social economy can play an even more powerful role in this transformation. And so I just give an example of and many countries are using this at national but also many cities in particular are using this as different aspects of social procurement and using their power from their spending in order to support their employment goals. And Barcelona City has some examples and there are many others that are capitalizing on cooperatives even some examples in the textile industry but even in the digital space and how to use the social economy to have perhaps even a more equitable approach in the future post-COVID world. I just want to highlight maybe one other sector and that is the culture and creative sectors and I highlight this one in particular and I know that you know Colombia for example has a big push for the orange economy and we had the benefit of the recent culture minister who spoke to the OECD about these efforts and that they are I mean we raise this because they're jobs that are very interesting for a wider range of social and economic goals and benefits in terms of their skill sets in terms of their resilience to other megatrends and in terms of their ability to also engage with those who are perhaps less less connected to the labor market but through the vehicle of culture and creativity are gaining work readiness skills and so here I highlight for example the orange development areas in Colombia which are going to be one tool but I know that there are many others that I'm sure we'll hear about today so to conclude I just wanted to say we have it's a little hard to read on the screen here but we do have lots of resources on some of these topics if they're interesting to you and I really look forward to hearing about the examples of the cities today and then to also sharing these examples we hear today with other cities around the world so thank you very much thank you very much Karen muchas gracias por tu presentación me parece muy interesante la conceptualización general pero además los ejemplos muy puntuales de diferentes cosas que se están haciendo en diferentes lugares en el mundo y que definitivamente podrían aplicarse a nuestra a nuestra región algunas de nuestras ciudades de nuestra región vamos a pasar a nuestros ejemplos puntuales nuestro primer representante es del gobierno de Jalisco en México Jalisco es un un estado muy importante en México presente hace un rato al al ministro pero en realidad tenemos a Enrique Flores Domínguez quien es el director general del trabajo de la secretaría del trabajo y previsión social de Jalisco los dejo con ustedes muchas gracias Enrique adelante si que tal a todos a todas excelente día y bueno creo que felicito las acciones afirmativas que se están dando para compartir todas las experiencias y como desde nuestros desde los gobiernos locales podemos hacer acciones positivas para reactivar la economía ver el tema de los ingresos la reactivación económica ver el tema de generar el empleo decente o el trabajo digno como se está generando y que si podemos hacer en torno a como podemos como deber constitucional que nosotros tenemos de buscar una paz social basada en el principio de justicia en el tema laboral ¿qué fue lo que nosotros hemos estado trabajando en la Secretaría de Trabajo pueden darle a la siguiente presentación por favor la que sigue por favor bueno la Secretaría de Trabajo y Provincia Social del Estado de Jalisco a través del Servicio Nacional del Empleo gestiona y dirige y ejecuta presupuestos y programas y recursos que incentivan la promoción y la creación de empleos formales si bien es cierto Jalisco forma parte de una federación tenemos una institución que es la Secretaría del Trabajo federal nosotros somos Secretaría del Trabajo del Estado colaboramos de manera conjunta con la federación en el tema de la creación de empleos formales pero también con presupuesto propio la Secretaría del Trabajo ha generado acciones afirmativas y programas sociales que han ayudado a fortalecer el tema del empleo y han ayudado a fortalecer todos los recursos del Estado de acuerdo a las capacidades propias para poder generar más empleo que hemos generado como políticas públicas pues diversos programas sociales el programa social que ahorita tengo la oportunidad de poder explicar se llama Jalisco Retribuye pueden dar a la otra por favor dentro de las políticas que nosotros tenemos hay programas que maneja la federación y hay unos programas que manejamos nosotros como Estado en el tema de la federación se maneja un principio que es la bolsa de trabajo y movilidad laboral que desafortunadamente pues cada este año 2021 el presupuesto fue totalmente acotado por otras por temas por temas de COVID y por temas de otras de otra índole que es solamente local no estuvo tan fortalecido el presupuesto en este programa por parte de la federación pero nosotros como Estado hemos intentado y hemos procurado generar con un presupuesto muy pequeño acciones afirmativas para generar nuevos programas sociales y tener un impacto más positivo en la generación de los empleados por favor les damos a la otra uno de los programas que nosotros generamos fue un programa de reactivación económica que se denominaba fomento al autoempleo ¿en qué consiste? bueno se generó a través de unas reglas de operación que fueron debidamente publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco y se generaban pequeños desarrollos económicos o pequeñas microempresas en las que nosotros la Secretaría del Trabajo ayudábamos a que una persona que estaba desempleada pero tenía algunas habilidades ayudarle a construir un negocio ayudarle a construir una pequeña empresa los apoyos eran simbólicos pero creo que tuvimos un efecto multiplicador y una acción positiva ¿en qué consistía el apoyo? bueno se analizaba la viabilidad de un proyecto iniciativa de ocupación temporal dentro del programa de iniciativa de ocupación temporal se le pedía al solicitante del proyecto que entre uno de los requisitos era uno que estuviera dado de alta en el Secretaría de Hacienda o en el Servicio de Administración Tributaria que es la entidad federal que se encarga de la recaudación de los impuestos y dos que en el caso de que recibiera este el apoyo económico que se iba a traducir que se iba a traducir en un apoyo en en especie dotando a las iniciativas de los recursos materiales que estos necesitaban que se autoasegurara hay un programa de asegurarse del Instituto Mexicano de Seguro Social por todo el tiempo que duraba el apoyo es decir si una persona presentaba una iniciativa de ocupación temporal para generar una pastelería o generar cierto tipo de de producto de trabajo hacer quesos hacer una pastelería o generar un tema de pollo rostizado o generar un tema de una de un servicio de llantera o o volcanizadora de neumáticos se analizaba todo su proyecto ok en el caso de que nosotros lo veíamos viable pues se le decía ok se te otorga estos son los requerimientos mínimos que se te van a otorgar que se te van a comprar no se le daba el efectivo se compraban todos los insumos que este necesitaba si fue si para el caso era una panadería una repostería pues se le compraba el horno convencional se le compraba la mesa para generar el pan se le compraban las batidoras que necesitaba para el tema de la masa el mínimo indispensable se le da incomodato esta persona previo a recibir los bienes muebles pues tenía que cumplir con ciertos requisitos número uno pues me tengo que tengo que convertirme en un autónomo me tengo que pasar a la formalidad me tengo que registrar en el padrón de contribuyentes dos me tengo que auto asegurar porque sabemos que si había un riesgo de trabajo pues este riesgo de trabajo iba a incidir totalmente en la producción de la empresa y si tú estabas asegurado en el instituto mexicano de seguro social pues si tenías un riesgo de trabajo pues tenía había alguien una institución pública que se iba a encargar de asumir los costos de este riesgo de trabajo entonces la secretaría pues tuvimos impactos muy positivos se daban desde apoyos de 25 mil múltiplos de 5 hasta 5 personas de 25 mil hasta 125 mil pesos y que era lo que hacían pues hacían una asociación en participación o una sociedad de facto donde se comprometían todas las personas que iban a trabajar en ese proyecto se les entregaban los bienes inmuebles en calidad de comodato una vez que y se comprometían a mandar evidencias durante un año de que estaban trabajando nosotros teníamos la facultad de ir a revisarlos ir a supervisar los establecimientos este con la salvedad de que si dejaban de trabajar en el establecimiento pues los bienes los podíamos regresaban a la secretaría en un año si en el caso de que el negocio siguiera trabajando durante el año pues la secretaría lo que indicaba era dar en donación transmitíamos cedíamos las facturas a favor de estas personas esto podemos hablar por el tema de la del fomento del autoempleo fue un proyecto de verdad muy novedoso este hicimos esto nos sirvió mucho en el tema de reactivación económica el impacto fueron más de 625 apoyos no traigo muy claro la numeralia con todo gusto las puedo participar pero hicimos acciones positivas en el tema de COVID cuando no no teníamos nada nada contemplado no había un programa similar este era un programa donde nosotros dotábamos de herramientas y le comentábamos al ciudadano ¿sabes qué? tenemos que ponernos a la formalidad tenemos que darnos de alta en la hacienda tenemos que generar nuestra licencia municipal y tenemos y tienes que auto asegurarte un seguro voluntario o seguro facultativo así se le denomina la siguiente por favor también bueno en conjunto con la iniciativa privada nosotros hacíamos también realizábamos el tema de las ferias del empleo evidentemente estas ferias del empleo en un primer momento eran ferias del empleo físicas donde se generaban estantes se generaban se buscaban a empresas call center que necesitaban reclutamiento de personal se buscaban empresas que trabajos especializados pero con el tema del COVID hicimos ferias del empleo virtual o sea no llegábamos al tema digital no hemos logrado los objetivos que nosotros pretendíamos pero si generamos acciones afirmativas para tratar de vincular a las personas desempleadas con aquellas personas empresas que necesitaban la fuerza la mano de obra o necesitaban los trabajadores ¿no? evidentemente el tema de COVID por el tema de reunión nos tuvimos que transformar hacer ferias digitales el éxito fue positivo y pues vamos a seguir construyendo ¿no? teníamos un programa vamos a la que sigue por favor un plan estratégico que teníamos que va de la mano de las ferias del empleo con bolsas de trabajo queríamos generar un matchmaking ¿no? o sea un tema de inteligencia artificial para a través de plataformas de tecnología este nosotros tratar de hacer la vinculación si bien es cierto que en en el estado en en México la construcción política en el artículo 123 dice que es una obligación del estado mexicano generar el tema de la vinculación laboral también tenemos reconocemos que no hemos generado no hemos cumplido con esta expectativa o sea este programa viene desde la federación nosotros intentamos generar a través de varios comités que formamos parte advertíamos que había empresas que necesitaban ingenieros especializados ingenieros que en temas de aeronáutica en temas de desarrollo de drones que necesitábamos importando de otras entidades del estado desde guanajuato aguascalientes fuerzas de trabajo pero cuando aquí tenemos muchas universidades y no podíamos hacer la vinculación laboral al ir conociendo el entorno geográfico de jalisco nos advertíamos que había zonas donde había una gran demanda de trabajo había una gran demanda de trabajo pero y había zonas donde había pues una necesidad de trabajo presentamos un proyecto de generar un matchmaking hablamos con las universidades hablamos con las empresas el tema fue de recursos económicos y pues no pudimos hacer una plataforma sabemos que ahorita las plataformas de movilidad desde Uber o Didi o las plataformas que es matchmaking o las plataformas de hospedajes privados en casas pues bueno nosotros tratamos de desarrollar esta plataforma claro está que no nos ha sido posible por ahí creo que tuvimos alguna interacción con el gobierno de Paraguay para tratar de ellos generar una plataforma muy similar este creo que fue también concedida con el apoyo del BID evidentemente no hemos escalado pero si hay algo con lo que podamos nosotros poder fomentar esta situación pues lo podemos hacer veíamos de gran importancia que la vinculación laboral había las empresas había universidades que tenían una bolsa de trabajo cuando nosotros los invitamos para que sus estudiantes también nos subieran hasta bolsa de trabajo pues lo vieron de una forma muy positiva era la primera vez que un gobierno local estaba invitándolos a estas universidades a la generación de nuevos talentos a vincularse con el mundo laboral y lo mismo si lo manejábamos con las cámaras las cámaras de comercio las cámaras de la industria de la construcción las cámaras del vestido las cámaras de la industria tecnológica también tratábamos de hacer este tipo de vinculación y pues bueno se trabaja con lo que se ha podido con los presupuestos que se han tenido y se siguen realizando acciones afirmativas para lograr esta mejor vinculación laboral la que sigue por favor este programa Jalisco retribuye buscaba que lo que buscaba no o que con qué finalidad se se empleó para la 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 interrupción tenemos que quedar dos minutos nada más porque ya estamos pasaditos un poco de tiempo ok lo lo sintetizo discúlpenme muchas gracias y había otros programas más padres bueno Jalisco retribuye buscaba dos temas buscaba el tema de retribuir a la sociedad con acciones positivas es pintas de machuelos pintas de escuelas pintas de mercados o sea reparaciones de escuelas reparaciones de mercados reparaciones de edificios públicos pero como no había los municipios no tenían recursos económicos nosotros decíamos ok municipio tú eres el intermediario nosotros te dotamos tú contrata a los trabajadores de tus sección de tu localidad de tu territorio nosotros les pagamos un sueldo con una prestación social básica y ellos van a trabajar en favor de la comunidad ellos van a hacer desde trabajos desde limpiezas de jardines desde pintar escuelas desde reparar este edificios públicos hasta temas administrativos ayudar con la carga económica o las cargas administrativas a las entidades públicas esto es lo que puedo decir es un este programa ha tenido un impacto muy positivo y se han descubierto los perfiles y ya los municipios de las entidades están contratando a estas personas que son parte de un beneficio de un programa social de mi parte es todo y que tengan un excelente día gracias por escucharme muchísimas gracias enrique pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo sobre los temas de los de los que yo mencionaba al principio entonces me parece excelente tenemos varias preguntas al respecto pero bueno vamos a darle la palabra ahora a Nicolás Gianniloni que es el secretario de desarrollo humano de Rosario en Argentina y nos va a presentar también un programa muy interesante vamos a dejar las preguntas a cada uno de los panelistas una vez que terminen sus presentaciones muchas gracias adelante Nicolás hola buenas a todos aquí de Rosario Argentina estoy con mi compañero Luciano Bigoni que es el iniciador del programa No Oportunidad y que está dentro del marco de nuestra Municipalidad de Rosario el programa No Oportunidad que tiene que ver con trabajar con las poblaciones más vulnerables la ciudad Rosario una ciudad de un millón de habitantes es la cabecera de un área metropolitana muy importante de la Argentina y que nosotros pudimos observar que había comenzado a partir del año 2011 a crecer esto está en la segunda parte crecer de manera muy fuerte lo que tiene que ver los heridos de armas de fuego en jóvenes entre 15 y 29 años específicamente varones de barrios populares de la ciudad a partir de ese diagnóstico tuvimos un aumento muy fuerte de las violencias altamente lesivas con una tasa muy importante de homicidios y obviamente con heridos de armas de fuego a partir de ese contexto que tenía que ver con un crecimiento de la violencia en la ciudad de Rosario constituimos el programa No Oportunidad que era una estrategia de intervención social integral no puedo correr las láminas sería la tercera donde el programa buscaba trabajar con los jóvenes que no estudian ni trabajan y que no llegaban al mercado laboral formal y que en las políticas de empleo clásicas llegar a lograr inserción en los mercados laborales y que aparte eran disputados respecto a las formas de poder adquirir los recursos con las redes de la economía delictivas por eso este programa apuntó a trabajar con jóvenes de 16 a 35 años que estaban en contextos de vulnerabilidad social y se comenzó con un proyecto que comenzó con 300 jóvenes y llegó a extenderse hasta 20.000 jóvenes en toda la provincia de Santa Fe la cual es el estado subnacional que nosotros somos parte como ciudad de Rosario este programa logró una gran escala a partir de una decisión de que los jóvenes pudieran formarse y capacitarse pero a partir de trabajar mucho lo que tiene que ver con la grupalidad con el objetivo de entender que son personas que muchos de los jóvenes que no estaban en condiciones de entrar a un empleo clásico y que había que trabajar algunas pautas de vida comunitaria de la cuestión de lo vincular estos grupos estaban conformados con acompañantes están conformados con acompañantes que hacen el seguimiento cotidiano para poder sostener las distancias distintas distancias de capacitación y también trabajar todo lo que tiene que ver con el contexto de esos jóvenes que no solo tienen que ver con las problemáticas para acceder al empleo sino también con todas las problemáticas que tienen que ver con los consumos problemáticos que tienen que ver con las problemáticas de las violencias intrafamiliares dentro de sus barrios y poder ver como desanudar esa trama que tiene que ver con el constante contacto con la economía delictiva que están al alcance de la mano vamos a la otra placa es la otra es lo que buscamos uno de los principales logros que tuvo y tiene este programa que hoy todavía sigue siendo una herramienta muy importante para el municipio de Rosario tiene que ver con la disminución de la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario en jóvenes entre 15 y 24 años que era la población prioritaria del programa y bueno un 11% menor respecto al año 2018 un 26% respecto al año 2015 donde hubo la mayor cantidad de víctimas de jóvenes que era la población priorizada del programa claramente que aquí nos encontrábamos en situación donde trabajábamos con víctimas y con victimarios de estas situaciones de alta violencia en los barrios de la ciudad y también un logro muy importante ha sido el abordaje a nivel de un gobierno local de una problemática que tiene que ver con las violencias pero con una perspectiva de derechos y que tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo y pensar la posibilidad del camino al empleo con personas que si no estuviera el Estado sería muy difícil que pudieran llegar a este tipo de instancias obviamente que esta red la pudimos complementar a partir de que los jóvenes tenían estas instancias de capacitación con 46 que son pequeñas unidades de trabajo que tienen los jóvenes que algunas las hemos volcado hacia la producción de la economía social a cooperativas con un formato jurídico de cooperativas y más de 400 jóvenes están trabajando en estas unidades productivas ya produciendo y comercializando en distintos espacios de nuestra ciudad vamos a la próxima aquí vemos nosotros queremos mostrar lo que tiene que ver la incidencia de cómo una política social que tiene que ver con la inclusión puede impactar en las tasas de violencia en este caso de homicidios que tenía la ciudad de Rosario y cómo a partir de este programa que se puso en marcha con una fuerte decisión del estado provincial y del estado municipal cómo bajaron las víctimas y las tasas de homicidio sobre todo en esta población claramente que se sintió el impacto de esta política en los barrios y en esta población priorizada vamos a la próxima nosotros ya en el año 2019 hay un cambio de gestión y decidimos ya que sea un programa estructurado dentro del municipio de la ciudad de Rosario y el objetivo es acompañar y potenciar estas grupalidades muchos de estos jóvenes que ya han venido formándose en formación al empleo pero poder hacerlo de potenciarlas que puedan trabajar conjuntamente con organizaciones e instituciones creo que para poder lograr esta escala fue clave la alianza con organizaciones de la sociedad civil que habitualmente habían trabajado la cuestión alimentaria el acceso al alimento comedores comunitarios y pasar a tener otra oferta hacia su comunidad que tenía que ver con la posibilidad de acompañar el trabajo del estado y potenciar a los grupos de jóvenes que estaban en el barrio y poder ofrecerle no solo una asistencia alimentaria sino la posibilidad de este camino hacia el empleo junto a estas organizaciones que es una gran red que tiene la ciudad de Rosario se construye la estrategia de vinculación y de cuidado de estos jóvenes alentando a los jóvenes también a ser protagonistas de su propia historia por eso obviamente hemos hecho links con empresas que han tomado jóvenes formados en este programa de Nueva Oportunidad pero también creemos mucho en la posibilidad de crear empleos autogestivos que la ciudad de Rosario tiene una marca muy fuerte una tradición en el sistema cooperativo con más de 200 cooperativas de trabajo que están hoy funcionando a través de trabajar con el municipio y que genera una cantidad muy importante de empleo y la idea es que este programa Nueva Oportunidad pueda formar a los jóvenes para constituir estas cooperativas hoy actualmente el programa alcanza que tiene que ver con esta etapa 1200 jóvenes que están participando dentro de los distintos ejes de acción que tiene el programa vamos a la próxima esto esta línea hoy ya con el programa donde ha avanzado mucho respecto a la captación de jóvenes que quieran ser parte del programa son el abordaje de violencia y promoción de derechos un eje socioeducativo y un eje socio productivo ahí durante lo que ha sido todo vamos a la próxima placa durante lo que ha sido todo el proceso de la pandemia decidimos con estrictos cuidados y sanitarios mantener las grupalidades porque es muy difícil sostener estos jóvenes a cualquier propuesta que tenga una continuidad un horario una dinámica pedagogia que necesita un cierto orden para poder cumplir y sostener con estas instancias formativas fuimos trabajando durante toda lo que ha sido la pandemia la continuidad de este programa y de las formaciones obviamente lo hicimos en espacios al aire libre aquí vemos en alguna de las fotos lo que ha sido todo un proceso de construir hornos para poder producir alimentos que se llaman cocinas rocket que son hornos que no necesitan de la provisión del gas sino que lo pueden hacer a través de leños y que es una cocina ecológica y aparte trabajando en distintas líneas que tienen que ver con la construcción con lo textil con el cuidado y son distintos los rubros que tenemos la ciudad de Rosario vamos a la otra placa tiene un programa que ha sido reconocido internacionalmente que es el programa de agricultura urbana en el cual trabajamos en huertas agroecológicas son parques huertas son espacios municipales de los más de 40 hectáreas públicas de huertas agroecológicas y es una de las líneas que tiene que ver con la producción de estas unidades de trabajo que tienen los jóvenes de la ciudad obviamente la panificación lo textil los servicios de cuidado la producción agroecológica y también la comunicación industria cultural que ha sido una innovación muy importante tenemos una productora de contenidos audiovisuales por jóvenes que comenzaron en el programa Nueva Oportunidad y tienen una productora de contenidos que trabajan en un espacio municipal pero venden sus servicios ya tienen un programa de radio y tienen contenidos de audiovisuales que comercializan en el mercado por fuera del vínculo con el Estado este acompañamiento que se hace con las unidades productivas todavía aún cuando están ya se formaron y están constituidos sus proyectos autogénicos acompañando en lo que tiene que ver con la administración y el marketing de estas unidades productivas para poder acompañar y tutelar el proceso hasta tanto puedan realmente autogestionarse totalmente durante la pandemia en la ciudad de Rosario buscamos Nicolás esperamos un minutito perdona la interrupción gracias hizo más de 40.000 prentas indumentarias sanitarias que lo hicieron para los trabajadores de salud los jóvenes de este programa y nosotros vamos a la próxima placa y con esto terminamos creemos mucho en la economía social como una forma de organización horizontal que permite a los jóvenes de los barrios vulnerables de nuestra ciudad poder tener una forma de organización sin las jerarquías clásicas de las formas del trabajo formal que nos permite también tener las flexibilidades y las grupalidades que permiten trabajar con sus lenguajes con sus identidades y que permite también moldear a las realidades de sus barrios la forma de la organización económica nosotros ya hemos logrado constituir con matrículas dos cooperativas de cuidados que hacen trabajos de cuidar tanto adultos mayores como infancias y trabajan también en los centros de salud donde muchas veces hay tensiones respecto a la cuestión de la atención y hacen el acompañamiento de las familias que llegan a las guardias médicas no quiero para redondear comentar la experiencia de que claramente el desafío tiene que ver con incluir aquellos jóvenes que solamente hoy pueden acceder a la economía informal y que esta forma de capacitación lo que buscamos es empoderar y dar herramientas a los jóvenes para que puedan trabajar siempre no solo con las capacidades que tienen que ver con las capacidades laborales sino también las capacidades que tienen que ver con su autoestima con reconstituir y sentir que tienen un lugar en la sociedad claramente que en las sociedades como la latinoamericana la exclusión es cruel y la pandemia ha sido aún más cruel y más dura y se ha demostrado aún más con las deficiencias de la conectividad el acceso a las tecnologías esta gran grieta que tienen las sociedades latinoamericanas entre los que pueden acceder a todos los servicios a la tecnología al empleo y aquellos que no y que tienen más a la mano las economías delictivas que las herramientas que puede brindar el Estado creo que el desafío tiene que ver con dotar de recursos a estos jóvenes para que lo puedan hacer entendiendo sus particularidades sus lenguajes sus tradiciones sus miradas y poder constituir para esto un entramado social más justo más igualitario e inclusivo muchas gracias muchas gracias Nicolás verdaderamente un esfuerzo muy interesante enfocado justamente en estas poblaciones que más lo necesitan jóvenes que están desenganchados y que tienen además temas socioemocionales muy muy complicados y muy profundos pasamos ahora con María Paulina Gómez ella es la directora de desarrollo empresarial y empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogatá en Colombia adelante María Paulina gracias muchas gracias a todos sobre todo al BID por esta invitación y por este espacio a los colegas también Nicolás y Enrique por compartirnos sus experiencias creo que seguimos como tú bien lo mencionaste en la misma línea sobre los tres ejes importantes el sistema las habilidades y cómo y cómo logramos ser activos desde los gobiernos locales en esta oportunidad yo quiero presentarles Bogotá te conecta esta es una estrategia integral que tenemos en la ciudad de Bogotá justamente para lograr conectar o hacer match entre todos estos elementos que sabemos son urgentes pero también son importantes desde el desarrollo institucional de las ciudades y de los gobiernos locales para ser activos propositivos y sobre todo eficientes en la generación de empleo en el país entonces si continuamos por favor en el siguiente slide muy rápidamente quiero hablarles del contexto pero es un contexto que no solamente nos sitúa en una en una crisis en una pospandemia en unos retos que se vuelven adicionales que se vuelven más grandes aquí el contexto también importante es reconociendo y como lo mencionaba María Camila al comienzo de este webinar pues los retos que ha tenido América Latina en términos generales de generación de empleo y de generación de empleo para dos tipos de poblaciones que se hace mucho más evidente los jóvenes y las mujeres quiero seguir entonces luego con Bogotá te conecta como una estrategia integral como les mencionaba y hacer de esta un pequeño zoom adicional al programa de empleo joven que estamos poniendo ya en marcha desde la alcaldía de Bogotá yo les mencionaba que este contexto nos pone unas cifras y unos retos concretos al día de hoy son unas cifras bastante complejas pero que también al mismo tiempo muestran incluso hoy unas oportunidades adicionales para empezar a conectar esta nueva realidad en la que estamos todos yo quiero antes comenzar con mencionarles que cuando Bogotá piensa en empleo y piensa en cómo reactivar o promover ese empleo pensamos bajo la premisa de la política y las herramientas desde el empleo incluyente y desde el empleo pertinente incluso antes de pandemia cuando comienza esta administración que lidera la alcaldesa Claudia López nosotros ponemos y trazamos en el plan distrital de desarrollo una meta muy concreta frente a la generación de empleo y estamos hablando de entre el 2020 hasta el 2024 queremos colocar 200 mil personas en empleos y queremos además formar 50 mil personas con formación pertinente para este empleo entonces para nosotros ha sido clave de qué manera la ciudad a través de la alcaldía y en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico asume un rol activo un rol clave para ser un dinamizador concreto del mercado laboral y que efectivamente la pandemia como nos muestran nuestras cifras nos aumenta muchísimo más el reto y nos hace ver hacia los más vulnerables de manera diferenciada y también nos hace trabajar en incentivos tanto para formar ese talento lo que hablábamos antes de Luis Killing y también para apoyar a las empresas sumando también esfuerzos entre el gobierno nacional y el gobierno local siguiente por favor entonces para entrar un poco en materia de qué se trata Bogotá Te Conecta Bogotá Te Conecta nos permite hoy incluso dar una respuesta a lo urgente y es la necesidad inminente que tenemos de reactivar los empleos y también nos hace pensar en lo importante un poco más de perspectiva hacia dónde va el mercado laboral qué necesitamos del talento humano y también de facilidades para las empresas hacia el futuro Bogotá Te Conecta comienza entonces a conectar los distintos esfuerzos que tenía la ciudad en términos de empleo comienza con un sistema de información de brechas del mercado laboral donde buscamos casi que en tiempo real acercarnos mucho más a la industria a las empresas e identificar qué están demandando hoy qué necesitan hoy pero también qué van a estar necesitando dentro de un año dos años tres años cinco años porque eso nos va a permitir tener esa formación más pertinente para la industria y para el mercado laboral para que sea sobre todo mucho más activo y mucho más dinámico por eso yo les mencionaba estas dos metas trazadoras también del plan de desarrollo distrital en términos de desarrollo económico y de impulso de la empleabilidad y es esa formación pertinente nosotros hemos identificado unas oportunidades importantísimas en formar no sólo jóvenes sino a toda la población en bilingüismo en habilidades digitales y también en identificar cuáles son esas oportunidades para formar a la medida de lo que el sector productivo está demandando eso nos va a permitir efectivamente conectar a estas personas que están formadas con unas ofertas concretas y reales de mercado de empleo decente como lo decimos nosotros entonces ¿cómo lo hacemos? que creo que es también lo que más nos preocupa y lo que muchos nos están preguntando por aquí por el chat ¿cómo se hace? entonces ahí viene lo que les mencionaba uno es una política concreta de empleabilidad para la ciudad por supuesto alineada con la política de empleabilidad que tenemos en el país del gobierno nacional pero también con unas herramientas realizables y que nos permitan de manera flexible dar unas respuestas eficientes a lo que se necesita y a lo que tenemos y a lo que podemos rápidamente formar hablamos entonces de tres líneas tenemos una línea que lo tenemos pensado como impulso para el empleo esto opera a través de nuestra agencia agencia pública de empleo aquí es importante también mencionar que la ciudad hizo un esfuerzo por instaurar una institucionalidad que le permita empezar a ser dinamizador interno de este mercado laboral y tiene su propia agencia de empleo esta agencia de empleo está en la ciudad desde el 2015 con unos objetivos muy concretos coordina el mercado laboral de la ciudad pero también está orientada a mitigar las barreras que tiene ese mercado entonces debe tener un esfuerzo adicional en conectar a esa población que tiene altas barreras de entrada al mercado laboral no solo mujeres jóvenes pero también por ejemplo población migrante y con ello queremos consolidar ese ecosistema laboral y aquí tenemos también las apuestas dos apuestas bien ambiciosas el programa de empleo joven que ya les voy a contar un poco más en detalle pero también trabajando de la mano con el BID en este caso con el BID Lab en un mecanismo innovador no solo para América Latina sino también a nivel global y es el mecanismo de pago por resultados así que les mencionaba que tenemos dentro de esta estrategia integral distintos niveles de acciones para el mediano el corto plazo y un poco más hacia el largo plazo también y finalmente este sistema de información nos va a permitir evaluar en tiempo real dónde estamos fallando dónde podemos un poco acelerar más esa conectividad que estamos buscando se logre entre el mercado laboral hoy el mercado laboral mañana y la población que hoy está buscando empleo y que necesita formarse para acceder a mejores empleos siguiente por favor quiero hacer un énfasis particular en el programa de empleo joven este programa de empleo joven que hace parte de la estrategia integral de Bogotá te conecta nos permite tener una respuesta rápida a una de las necesidades que ha crecido más de cara a la pandemia y es esa población de jóvenes que son aquellos entre los 18 y los 28 años que se encuentran buscando un empleo en la ciudad con este programa de empleo joven estamos buscando llegar este año a colocar efectivamente al menos 10.000 o hasta 15.000 jóvenes que puedan tener un contrato laboral estable les estoy hablando de un contrato laboral que esté de más de 6 meses que lleve hasta un año que permita durante este contrato laboral también acceder a formación y a cualificación para bien sea estar en este lugar o que les permita tener herramientas para mantenerse allí y buscar incluso otros empleos mejores en adelante y que también permita a las empresas beneficiarse de los recursos que en este caso la ciudad está poniendo sobre el mercado laboral y los recursos que el gobierno nacional también tiene dispuesto a manera de incentivo porque sabemos que el contexto necesita de recursos puestos en la formación del talento humano tanto como en el apoyo a las empresas para que logren captar este gran número de jóvenes que tenemos nosotros disponibles para ser colocados o efectivamente vinculados al mercado laboral siguiente por favor entonces sabemos que este tipo de iniciativas en donde con los recursos que tiene la ciudad y con los recursos y en concurrencia con los recursos que tiene el gobierno nacional podemos acercarnos a las empresas y generar distintos incentivos así como estamos generando incentivos para que los intermediarios logren también poner sobre la mesa otro tipo de herramientas en este caso la formación nosotros en Colombia lo hacemos a través de las cajas de compensación lo que estamos buscando es que maximicemos la posibilidad de ahorrar los costos en la búsqueda de ese talento humano de cada una de las empresas también maximizar los recursos que estamos poniendo desde la ciudad para formar de manera más eficiente y rápida el talento humano para el trabajo y sobre todo finalmente esto va a redundar en un incremento en la productividad de todo el mercado o de toda la economía de la ciudad si quieres pasa a la siguiente y ya con esto termino porque estoy viendo aquí el timer en rojo yo creo que con esta con esta estrategia de Bogotá te conecta creo que volvemos a los puntos centrales que nos trae esta conversación es el cómo las ciudades podemos promover efectivamente ese empleo y creo que este tipo de ejemplos nos evidencian cómo desde el principal instrumento de planificación que tiene la administración local que es su plan nacional de desarrollo se conciben la política así como las herramientas para generar empleo y para que ese talento humano se vincule específicamente con unas oportunidades que también tenemos que apalancar desde la economía local para que puedan absorber aquellos que están buscando trabajo así que clave en el rol de los gobiernos locales pensar desde su planificación cómo direcciona recursos para incentivar ese mercado laboral cómo tiene que considerar esos enfoques diferenciales cuál es esa población que tiene mayores brechas y dificultades en el acceso a empleo así como en el acceso a formación cualificada para el empleo también y cómo se articula estas posibilidades que tienen los gobiernos locales con lo que traza el gobierno nacional también en nuestro caso les ponía el ejemplo de la posibilidad de combinar distintos incentivos para que las empresas lo aprovechen y así se genere más empleo entonces aquí también es una invitación como ya lo estamos haciendo nosotros en Bogotá a las demás ciudades a pensar y explorar en mecanismos innovadores yo les mencionaba el mecanismo de pago por resultados como un mecanismo innovador que el BID conoce muy bien y que con apoyo por supuesto del banco estamos sacando adelante así que hay bastantes opciones para que los gobiernos locales de manera mucho más activa y de manera también mucho más flexible tengamos unas respuestas a los retos urgentes que tenemos hoy en materia de empleo y también a los retos más estratégicos y importantes de cara a lo que viene en este caso Bogotá termina jugando un rol central para la economía del país y le estamos hablando que Bogotá es una ciudad que aporta alrededor del 25% al Producto Interno Bruto del país así que el empleo que nosotros logremos generar acá y la manera como logremos dinamizar la economía de la ciudad pues va a redondar también de manera positiva en la economía del país Tenemos varias preguntas de la audiencia solamente tenemos 20 minutos entonces les voy a pedir que cada vez que les haga una pregunta a los diferentes panelistas sean lo más concisos breves posible para poder terminar a tiempo entonces la primera pregunta que es para todos los los panelistas en el caso de los gobiernos subnacionales que son parte de políticas centralizadas ¿cómo podemos hacer para reactivar la empleabilidad en nuestras localidades? Entonces si ustedes quieren empezamos en orden empezamos con Enrique luego con Nicolás y finalmente con María Paulina Enrique adelante concretamente apostarle mucho en la capacitación y dar herramientas para la capacitación el fomento de las habilidades y darle herramientas al ciudadano para que tenga el tema de la empleabilidad para mí para mí ese es el tema apostarle mucho en la capacitación creo que hay que trabajar mucho el contexto donde el joven que llega a una formación o capacitación para el empleo cuál es su contexto social creo que hoy las condiciones para acceder a las condiciones de empleabilidad que por ahí pide una empresa está muy lejos los jóvenes hoy en todos los de barrios populares entonces parece que hay que ver cómo poder trabajar en el acompañar ese contexto y ese tránsito para poder llegar a esas condiciones de empleabilidad que piden las empresas son claves para nosotros también los incentivos cómo estamos incentivando para que ese joven se forme y cómo estamos incentivando también a las empresas para que abran oportunidades para estos jóvenes o para las mujeres también en ese caso la pregunta es ¿cuánto avanzaron en Jalisco en la vinculación de oferta y demanda de trabajo a través de la inteligencia artificial ¿se siguió el proyecto o está detenido cuál es el estatus del proyecto? No se avanzó solamente quedó como un plan estratégico del gobierno del estado no tuvimos los recursos ni de la federación ni presupuestales para generar el tema de matchmaking pese a que teníamos todas las universidades públicas y privadas pese a que teníamos todas las cámaras lo que nos hacía falta era el recurso las nubes todos los la tecnología para poder generar este este tema del matchmaking considerando que Jalisco tiene más de 8 millones 425 mil habitantes una población económicamente activa de 3 millones 879 mil personas y el producto interno bruto es de 1 billón 207 mil millones de pesos o sea Jalisco le apostábamos mucho al tema en muchas universidades hay mucha oferta personas muy capacitadas el problema es que no hemos podido hacer este match entre jóvenes entre técnicos entre obreros o campesinos con las ofertas de trabajo estamos muy desconectados esta es una realidad que yo puedo decir y lo que estamos trabajando es con una plataforma del gobierno federal que está muy desarticulada y obsoleta no estamos generando ese match muchas gracias Enrique ojalá hubiera la oportunidad de avanzar el proyecto en algunos lugares se ha demostrado que todo el uso de inteligencia artificial justamente para hacer esa lectura entre la vacante y qué es lo que pide la vacante y después qué es lo que tiene la oferta de habilidades y qué es lo que necesitamos generar de la oferta de habilidades es fundamental y aunque tengamos a una población vulnerable que no está tan metida en termos electrónicos y demás de todas maneras se pueden ir se les pueden ir enganchando muchas gracias Enrique una pregunta para María Paulina María Paulina la audiencia nos está preguntando si puedes elaborar un poco más en el tema del programa de pago por resultados cómo es que ustedes lo están viendo lo están considerando lo tienen ya avanzando cuál es la realidad de este tema Claro que sí bueno como les mencionaba el mecanismo de pago por resultados de hecho lo estamos trabajando de la mano con el BitLab este año estamos avanzando sobre todo en el diseño antes que la puesta en marcha cuando pensamos en el diseño es como nosotros que tenemos el reto de manejar recursos públicos que tienen unas anualidades o unas vigencias concretas en nuestro caso pues comienzan en enero terminan en diciembre cómo logramos generar un mecanismo para pagar efectivamente por el resultado en este caso el resultado que nosotros estamos esperando es la vinculación de una persona efectivamente con un contrato laboral entonces cómo logramos con estos recursos públicos que no pueden quedarse ahí esperando generar mecanismos para que aquellos intermediarios o aquellos que sí logran esa colocación reciban entonces el pago luego de obtenido el resultado de la colocación y de la colocación y la verificación de esa vinculación entonces estamos en este momento en ese proceso diseño yo les mencionaba que es un mecanismo innovador y que necesita de hecho innovador no solamente en el sentido de la empleabilidad sino es innovador para la administración y la gestión pública en términos generales y es como logro hacer una alianza realmente público-privada para pagar luego de obtenido el resultado que yo quiero entonces estamos en el diseño esperamos más adelante con ustedes también empezar a compartir los resultados por supuesto cuando uno piensa en un esquema de pago por resultados uno piensa en bueno uno le va a pagar a la entidad que logra llegar a esta cierta meta en este caso estamos pensando en darle incentivos a las empresas que reciben a estas personas o quiénes serían los que recibirán esos recursos dado llegar a esta meta claro y que tienes que también tener en la balanza cuáles son los riesgos de tener todo un andamiaje institucional para salir a buscar estas colocaciones mientras las logras pues generan varios costos para lograrlo también tienes que quizás incluir el risk killing o la formación que necesitas para lograr hacer el match efectivo con esas opciones que hay entonces creo que ahí es importante identificar que estos recursos o este incentivo lo estás dando a quienes van a operar este tipo de resultados yo les mencionaba algunos por ejemplo las cajas de compensación que es con con quien nosotros en Colombia o en este momento en Bogotá estamos avanzando en las conversaciones para lograr que esto funcione así entonces ahí es interesante también el negocio de pagar luego solo si se logra el resultado y quien lo opera debe asumir incluso el riesgo de cuánto se demora en lograr el resultado te lo que es prescripción o no prescripción maybe recommendations so these governments en latin america y caribbean can address the problem of inclusion and get closer to reaching out these populations that tend to be excluded, women, young people, or people with really low socioeconomic status? Great. Thank you for that question. There are, I think, a range of issues. So one is just, in general, active labor market policies and what the outreach approach is. And one of the challenges is that they sometimes need to partner more with non-governmental organizations and other members of the social economy to reach the hardest to serve. And I think I saw in one of the questions about migrants and others, and sometimes these NGOs or social economy actors are better able to help bring them closer to the public services that can then support them. Another issue is really the work that can be done with targeted programs and working with firms. And I heard a few of the examples in the panel of engaging with firms and fiscal incentives. And there's also other kinds of awareness raising and programs that can be done to help ensure that they think about inclusion. And another issue is perhaps also the tools that many cities have in public procurement as another vehicle to support inclusion of particular disadvantaged groups. And one mistake, or I should say challenge, that you can try to address that many OECD countries also have trouble with, is they often will serve the unemployed that are officially registered. And they forget those who are not officially showing up in particular systems. And so that's an area where greater data and awareness of what these groups are and how to reach them beyond perhaps the unemployment-related agencies is another challenge to get that inclusion that you're looking for. Yes, that is particularly important for us because when you look at the statistics, you would think that our unemployment is not that big. The rates of unemployment are not that big. And I remember specifically a number for Guatemala that look like they have an amazing employment rate. But the issue here is the kind of employment that they have. A big proportion of these people are in the informal sector. And that has to do with the lack of, for example, unemployment benefits or unemployment payments or things that people need to work. They have to work. But these people who have to work are in these sectors in which they're not able to engage in more decent jobs. And also they don't have the capacity to reach some of these very systems that the governments have. So I think it will be interesting. I don't know if you have any recommend or any example from a country that you have looked at that has dealt with this successfully. Well, I think there are two issues that you raised. One is the ease of which you can register yourself as self-employed. And we heard some examples on the panel of efforts to do that. And there are lots of different strategies across countries and different fiscal incentives and social insurance schemes that are part of the reason why the costs of that are a barrier. And so different schemes that address this just ability for those who are economically active, but not recorded in statistics. So I put that in one basket. And then in another basket, I put those that could also be employed or work in some way. But because they are discouraged or they feel disenfranchised or the services are not there to support them, that is where other local action can identify for each of these different groups what is the problem. I think I was listening in Spanish earlier about time to subways and women, I think in that. So that's another, for example, the access to child care facilities in particular for women or for youth information about where to go or for seniors, it might be campaigns to educate other firms about how they can maybe adjust their workplace practices to include older individuals. So I think targeted strategies for these different groups is really what helps ensure inclusion at a more fine-grained scale in addition to these more macro issues of registration, legal status, etc. Sorry, I'm going to switch to Spanish again. Quiero agradecerles a todos los panelistas, a los organizadores, a nuestra audiencia por estas preguntas, muy buenas preguntas. Seguramente va, mientras procesamos esto, van a surgir más y más preguntas. Nuestra red del banco va a estar muy al tanto de este tipo de desarrollos y vamos a tener un blog sobre este evento, sobre este webinar y sobre potenciales líneas de conocimiento que puedan accesar, etc. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro representante del banco en la oficina de Barbados, don Juan Carlos de la OZ, quien va a hacer el cierre del webinar. Muchas gracias, representante. Adelante. Bueno, muchas gracias a ti y un saludo a todos. Además, agradecer especialmente a quienes nos acompañaron como panelistas y a Karen. Y recordar lo que decía María Camila, esto es parte de la serie de las redes de ciudades y además es muy pertinente ahora la reactivación pasando por el trabajo en las ciudades. La crisis realmente nos ha dejado muchos problemas de empleo, problemas que se están convirtiendo en situaciones críticas desde el punto de vista social, protestas en muchos países. Entonces, encontrar una forma de activar la reactivación de las ciudades con los gobiernos locales, creación de capacidades, creación de empleo y obviamente con un gran énfasis en focalización en poblaciones vulnerables, en jóvenes y en mujeres, es supremamente importante. Entonces, y yo creo que las experiencias que hemos escuchado de Rosario, de Jalisco, de Bogotá, están precisamente tocando esos temas de diferentes formas. Hemos oído, por ejemplo, un gran tema que es el tema de la información, las bases de datos. cómo poder tener información casi en tiempo real, como decía María Paulina, sobre las brechas, qué es lo que falta y a partir de las brechas poder hacer un poco de perspectiva y de planificación y de mover los recursos. hemos visto también temas súper importantes de cómo acercar realmente el mercado de trabajo a las empresas. Vimos la experiencia de las bolsas de trabajo, porque definitivamente el tema de la creación de capacidades tiene que estar vinculado con las perspectivas del sector productivo. No podemos caer en esa brecha entre lo que estamos generando de educación y el trabajo con el trabajo real y la perspectiva de lo que viene. Hemos visto también en el caso de Rosario, que yo creo que es muy específico, que la crisis está generando graves problemas sociales. Entonces, el enfoque social de poder focalizar aún en estos jóvenes que pueden o están cayendo en actividades criminales, cómo dar una oportunidad que además genera un efecto sistémico en la sociedad y en la economía. Entonces, digamos, se han tocado muchos de estos temas. La focalización en las poblaciones vulnerables, la creación de capacidades. Vimos también, por ejemplo, el tema de las habilidades en bilingüismo y en digitalización, que son grandes temas de tendencia hacia el futuro y que realmente no podemos dejar de lado, porque se nos crea aún mucho más esa brecha entre la educación y el sector productivo y la generación de capacidades. Entonces, también, por ejemplo, importante desde la visión local, lo que hablaban en Jalisco de la facilitación de las licencias para pequeñas y medianas empresas, porque estamos viendo dentro del proceso de reactivación que hay gente que quiere entrar en el sector, quiere crear empresas, pero si los gobiernos locales, que en muchas ocasiones son los que generan las licencias o facilitan esto, no lo hacen, hay una brecha de entrada muy grande. Entonces, digamos, creo que hemos tocado muchos de los temas y de los objetivos ya desde la visión del Caribe, solo para tomarme el último minuto, donde usualmente no hay una estructura político-administrativa de ciudades o de alcaldes, lo que estamos viendo quizá de temas de reactivación especialmente vinculado al turismo es cómo usar el tema del patrimonio. O sea, hay muchas pequeñas localidades que pueden desarrollarse, crear una diversificación del turismo, atraer un turismo nuevo y aprovechar historia y como decía Karen también, cultura y el sector creativo. Eso se nos estaba quedando a veces por fuera y realmente puede ser un motor muy grande dentro de la reactivación económica. Entonces, hay todavía muchos temas por explorar, pero creo que la conversación ha sido vibrante y rica. Como decía Karen, hay que crear comunidades vibrantes y puede hacerse a través de estas conversaciones descarnadas y también vibrantes que traen información, comparten lecciones y nos ponen la perspectiva hacia futuro con inclusión, con focalización y con sentido social. Entonces, realmente agradecerles a todos, a ustedes por la invitación, poner un poco de la visión del Caribe donde no tenemos esas estructuras y, por ejemplo, no tenemos una coordinación entre el sector local, el sector nacional, el gobierno federal. Entonces, hay que tener un poco de imaginación en cómo aprovechar las estructuras locales, así no tengan una conformación administrativa política para generar reactivación con inclusión. Entonces, realmente muchas gracias. Traté de hacer un poco de resumen de los grandes temas, los objetivos y las contribuciones valiosas de nuestros panelistas. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Ylano, gracias a todos nuestros panelistas. Compartiremos, nos están preguntando muy activamente en el chat, compartiremos el blog, la grabación, así como las conclusiones de esta reunión. Gracias muy especialmente también a Karen, a María Paulina, a Enrique, a Nicolás. Gracias a todos. Hasta el próximo. Buen día.